Miguel Frigenti ha querido huir del conflicto con Belén Esteban y dar carpetazo a la polémica. Y para ello ha dejado claro lo importante que es para él la colaboradora y la conversación que ha tenido con ella. Porque he hablado con ella, soy lo que siento por ella, soy lo que ella siente por mí. Me equivoqué al decir que lo de que pasé un poco de hambre. Lo hice sin mala intención, pero yo sé lo que Belén significa para mí, el lugar que tiene en mi corazón y yo jamás he criticado a Belén. Y ha vuelto a insistir en que nunca dijo determinadas cosas. Nunca he dicho que esa boda sonó alterada, lo primero es que no lo pienso, estoy súper tranquilo en ese sentido. Es tranquilo que no pueda salir ninguna información, ¿no? Súper tranquilo, que digan lo que quieran, yo sé lo que dije, como lo dije y ya está. Pero reta a quien dice tener pruebas, a quien las muestre. Bueno, pues que saquen las pruebas. Yo esperaba que las sacaran hoy porque la habían anunciado, no han sacado nada. Que saquen las pruebas y ya está, yo no tengo ningún miedo. Mientras tanto la de San Blas está feliz con el triunfo de su último producto gastronómico y sigue ajena a esta polémica. Por lo que no ha querido ni referirse al tema. ¡Gracias!